Miren, aquí está el disco que me están regalando, homenaje al presidente. Canta Isidro Salón, miren Isidro Salón tiene su pinta, vale, y su liki-liki. Yo ayer decreté el liki-liki, patrimonio cultural y vestido del pueblo venezolano. Vamos a llevarlo al más alto nivel, vale. ¿Verdad? Ese diseño, esa prestancia, esa identidad que tiene el liki-liki. ¿Verdad? Que un niño va a ser la primera comunión, su liki-liki bello. ¿Verdad? Que se va a casar una hermana nuestra, su liki-liki bello. ¿Verdad? Si quiere el liki-liki con falda o quiere el liki-liki con pantalón. El traje nacional, también vamos a diseñar. Yo llamo a todos los diseñadores, diseñadoras del país, a todos los sectores de la industria textil. Vamos a encargar, compañera almirante en jefa, la encarga usted porque usted tiene buen gusto, además. Para que llamemos, ahora que vamos a sacar el decreto, llamemos un concurso nacional para que todos los diseñadores, diseñadoras del país entero vengan y nos hagan una propuesta. Una propuesta para que nuestro liki-liki lo llevemos al máximo nivel de la expresión de la belleza en el vestir. ¿Verdad? De la elegancia. Venezolano y la venezolana le gusta estar pitoquito, ¿o no? Arregladito. Yo quiero que ustedes me consigan a alguien que no le guste estar pitoquito. Si me consiguen a uno, me lo traen. A la gente le gusta estar bien presentado, bien peinadito, ¿verdad? ¿Siempre? Entonces, ¿por qué tenemos que copiar la belleza de otros? Si tenemos nuestra propia belleza, nuestra propia estética, ¿verdad? Lo que tenemos que desarrollar es nuestra belleza, nuestra estética, en todos los campos. En el arte, en la plástica, en el teatro, en la televisión, en la música. Así que pronto vamos a lanzar el concurso nacional para que el liki-liki sea el vestido nacional, patrimonio cultural de Venezuela. Liki-liki del pueblo para el pueblo y con el pueblo. ¡Ay, qué mal les queda el liki-liki cuando se la pone un oligarca, ¿verdad? Un bicho de estos imitadores del pueblo. Les queda mal, son ridículos. Se ven imbéciles. Cuando el grupito este de cifrinitos se pone el liki-liki, se ven estúpidos, imbéciles. No les queda bien. Váyanse a vestirse de Mickey Mouse, pero el liki-liki es del pueblo. A ustedes les queda el disfraz de Mickey Mouse. A nosotros nos queda el vestir del pueblo. Así es. Bueno, gracias por este disco, camarada.